¡Vive! ¡Se! 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 ¡Amigos de virus! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Para atrás, para atrás, para atrás, saltando, 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 camorra, 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 camorra. Y las chicas del tobillo con las manos de arriba, eso. ¡Vamos! Siga, sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue Suelo, 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 suelo Sentados Sentados La mano arriba La mano arriba, la mano arriba Háganos relajos A sus huesos, a sus huesos A sus huesos, a sus huesos Caballero ¿Cómo estamos en el comité? Y no hay que más ni contra Se sensuario me Al ritmo de la suga Yo voy a venir ¿De quién esperaré? Aunque ella no quiera desear a mí A mí tengo fe de que vuelva a brillar el sol Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia la dejé caer Para que fuéramos aquí La música del cielo empezó a caer Cuando yo lloré por ti Y la lluvia de la lluvia la dejé caer Aunque ella nos queda regresar a mí Aún los chicos puede que vuelva a brillar el sol Y la lluvia de la lluvia la dejé caer 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 Otra vez Salgo en busca de un sincero amor Tengo fe Yo voy a hacerte mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hacen mal, hasta me hacen llorar Hoy me sigo solo con mi voluntad Para amar a alguien que pensé hoy igual Léeme a él Una rosa que le regalara A la mujer Que le quiera y me haga suspirar La ilusión imbada que mi corazón Le contara ahora una buena razón Tiene quien sabe que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está, mía, mía? Dime dónde estás Que me rodean a ver tu labio besar ¿Dónde está, mía, mía? Dime dónde estás Que me rodean a ver tu cuerpo abrazar ¿Dime dónde estás, mía, mía, mía? ¿Dime dónde estás, mía, mía, mía? ¿Dime dónde estás, mía, mía? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡One, two, three, four! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Va la mano arriba! ¡Va la mano arriba! ¡Va la mano arriba! ¡Va la mano arriba! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Va la mano arriba! ¡Ey! 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 Andando de vacaciones en la playa conocí Con la linda morenita, en el barrio de la vida De repente yo la vi Y le dije a mis cositas Ella a mí me contestó Hay que irnos conociendo, de repente la besé Hagamos tal eso, vengo A mí me pongo en el don Me dicen con su modita Bésame como tú quieres Me pone la piel ¡Oh! ¡Chirita! 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 ¡Ey! Andando de vacaciones en la playa de Buenos Aires A una linda morenita, pues en el barco te la vi De repente yo la ve, y le tiene cositas Ay, de mí me contasa, ay, que hay cosas bonitas A salir a la mitad, para ellos que no siento De repente a veces, hay que abortar eso, ve, no A papito que no, me deseo con su boquita Bésame como tú quieras, me pone la piel Chinita Dime, 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 que ya no tengas Dime, 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 que te quedarás Dime, 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 que me besarás Dime, 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 que me amarás Ey, ey, ey Eso es Macorina 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 Ponte la mano aquí ¡Eso! ¡Una tropa! ¡Sinferizado! Mira lo que yo soy Tan loco por ti Cuando te vas a venir No sé qué hay que decir No encuentras la manera De decirte lo que siento Que tengo un montón de Paquita un poquito Yo voy a irme a lo que yo voy Siempre rentas de ti Para ver si tú en mí Siempre quedas en mí No encuentras el motivo Para que estés conmigo Más lo tengo decidido Voy a ser maldito amigo Ya te lo tengo advertido Yo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Sé que también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar conmigo Mi dulce niña Tú me fascina Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Mi dulce niña Tantaná No me fascina Tantaná Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niña Tantaná Tú eres mi vida Tantaná Contigo niña Quiero pasar los días Chiquilla mami Pero me dices Pero me dices que No vas a salir No, no, no Me dices que te diré Que no vale la pena Que no pienso en ti Díjame mañana Que se va con tu ventana Y que me entero A ver si estás ahí Que tu papá Solo te deja De estar juntos No nos dejan Porque yo soy Un pobre para ti Ay, 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 ay Mi vida Quiero verte escondida Lo que sea Yo lo haría por ti Ay, ay, ay Me muero Quiero verte No puedo No me vuelvo Acercar a ti Chiquilla Te quiero Mi cielo Chiquilla Te espero Sin que yo Me muero De nuevo colección Y los nuevos compañeros Del idioma Se sentir feliz Por cuando lo pensaron Dito Si te hace daño Dito Solo te has pensado En mí Ay, ay, ay Mi vida Quiero verte escondida Lo que sea Yo lo haría por ti Ay, ay, ay Me muero Quiero verte No puedo No me vuelvo Acercar a ti Chiquilla Te quiero Mi cielo Chiquilla Te espero Sin que yo Me muero Pero qué rico San Rosso De la cosa Pa' que se va Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer Mi mujer Me negó Esa ya me reclama Mi mujer Mi mujer Me negó Esa ya me reclama Yo tomo vino Yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino Yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Todo el mundo Todo el mundo a la pista Bienvenido Todo el mundo a bailar A gozar A disfrutar Con la trota A que se va Oye, mami Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino Bailo charangá Y me amanezco Yo en la bachanga Yo tomo vino Bailo charangá Y me amanezco Yo en la bachanga Yo tomo vino Yo tomo ron Y me amanezco En el parrandón Yo tomo vino Yo tomo ron Y me amanezco En el parrandón Y la mano arriba La mano arriba Ey, 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 ey Si a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón A la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón A la guitarra, tocale, tocale la cuerda, la mujer Tocale la cuerda, 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 tocale la cuerda Para el público y para las parejas que así lo deseen La pista totalmente disponible con la que bailen y disfruten ¡La tropa! ¡Caballero! ¿Quién te volvió? ¡Ay, chabela, chabela! ¡Sabe lo que sabe! ¡Ay, chabela, chabela! ¡Tú sabes a lo que sabe! ¡Dale justo, Chabela! ¡Contigo quieres prestarme! ¡Dale justo, Chabela! ¡Contigo quieres prestarme! ¡Oh! Nos vamos mañana, Chabela, chabela Nos vamos mañana, antes que avale un día Para Guatemala, la tierra de la alegría Para Guatemala, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela, para Guatemala Nos vamos mañana, Chabela, para Guatemala ¡Muy bien, Chabela, 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 chabela! ¡Muy bien, chabela, 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 Nos vamos mañana, antes que amara este día Nos vamos mañana, antes que amara este día Para Guatemala, la tierra de la alegría Para Guatemala, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chávez, para Guatemala Nos vamos mañana, Chávez, para Guatemala ¡Chávez! ¡Aquí es ropa! Y después se ve más suavecito, suavecito Así, así, así Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Le vendría buscando un mejor trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en el país no hay mucho trabajo Ahora que le mando a mi amor Pues me encuentro sin trabajo Ahora que le mando a mi amor Pues me encuentro sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Le vendría buscando un mejor trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Eso dice, queremos hablar a los amigos De Chitoche Rancho de Teja Presente Que buenísima voz de allá los amigos De Chitoche Su Vaya saludos para Danilo Vicepresidente de la Generación Ranchero 94 Rancho de Teja 15 de Enero Ahí estamos Que son estos cosas Que son estas colgas Cosas por Dios Cosas por Dios El amor, el amor El amor, el amor Aire triste vivir sin amarte Impulera con despertar la belleza Conunciar ese nombre sagrado Amigrando todas tus grandesas De goces hoy, de mi tindra mía En mi noche yo recuerdo tus pasajes Y siempre sufro por esta docente De mi Totórica pa' querido Con mi San Miguel Tu nombre es consagrado Y por eso he derramado Toda esa mi devoción Totórica pa' La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Y adornar ese verguer Ay que triste vivir sin amarte Impulera con despertar tanta belleza Conunciar ese nombre sagrado Amigrando todas tus grandesas De goces hoy, de ti tindra mía En mi noche yo recuerdo tus pasajes Y siempre sufro por esta docente De mi Totórica pa' querido Con mi San Miguel Tu nombre es consagrado Y por eso he derramado Toda esa mi devoción Totórica pa' La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Y adornar ese verguer Oye mami Pa' que sepa Pero con la trota Ya no hay más ¡Rea! ¡No le confundas! Ay que triste vivir sin amarte ¿Quién pudiera con despertar tanta belleza? Y pronunciar ese nombre sagrado Y pronunciar ese nombre sagrado Amigrando toda tu grandeza Y adornar ese nombre sagrado Y pronunciar ese nombre sagrado Acá Con esta música llegó Que llegó para quedarse Cuánto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas Te acercaron Junto a ti Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negara mi existencia En tu vida En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta dicha yo te vi Que por fuerza llevar ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida No lo puedo Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé Si tengo amor La eternidad De rachata el cupo aquí En la boca Llevarás Sabor a mí Corazón No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida No lo puedo Soy tan pobre Que otra cosa Puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé Si tengo amor La eternidad De rachata el cupo aquí En la boca Llevarás Sabor a mí De rachata el cupo aquí